Música En diciembre del año pasado, Visiones abordó la producción de helado en la industria láctea y su venta en Coppelia. En aquel momento se vaticinaba cierta estabilidad del producto, sin embargo, ello no sucedió. Tras seis meses de ausencia, el helado del Coppelia volvió a ser noticia en la ciudad de Santispirtus esta semana. Estos son los pormenores. Nosotros empezamos a trabajar a partir del domingo y según los directivos del lácteo nos dijeron que se va a estabilizar el helado a partir del día que comenzó la producción y comenzamos a trabajar con helado de mantecado. Hoy también vamos a trabajar ya que la materia prima se ha estabilizado y vamos a continuar trabajando todos los días. ¿Qué disponibilidad han tenido? ¿Cuántas horas duró la entrada? A ver, lo que entró el domingo fueron 150 tines de helado que dura más o menos cuatro horas. A ver, nosotros a partir de hoy ya nos van a entrar más de 200 tines de helado que se va a estabilizar, que debe extenderse más el horario hasta nueve, nueve y pico de la noche. ¿Están vendiendo a los consumidores sentados en las mesas? Sí, hay un salón que es el servicio a la mesa y otro salón que es el servicio de pie. ¿Y los dos están funcionando? Los dos salones están funcionando. Tras la pista del helado de la industria espirituana seguiremos desde Visiones para saber si al menos perdurará en la etapa vacacional máxima cuando se alcanzan récord de temperaturas en estos meses de intenso calor y por otra parte barajamos pocas opciones para las meriendas de los pequeños en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!